Una nueva diligencia judicial se desarrolló en torno al caso Ispol. La mañana de este, lunes 7 de febrero del 2022, la Fiscalía allanó 16 domicilios y oficinas, tanto en Quito, Guayaquil, San Borondón y Daule. Un total de 15 agentes fiscales participaron de esta pericia, en la que se incautó documentación. Fiscalía investiga un delito de enriquecimiento privado no justificado. En la nueva diligencia directamente se incautaron además documentos que pertenecerían a uno de los perjuicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional. A mediados de enero del 2022, el fiscal Martín Navarrete emitió su dictamen acusatorio contra ocho de los diez procesatos en el caso Ispol, por presunta participación en el delito de peculato. Entre ellos se encuentra el empresario Jorge Chérez. Tras lo involucrado de medidas cautelares como orden de prisión preventiva Jorge Chérez, Luis Álvarez y Luis D., quienes estarían fuera del país. En este caso se indaga la negociación de 216 millones de dólares en operaciones realizadas entre los años que comprenden 2017 y 2019. No obstante, la Fiscalía investiga paralelamente dentro del caso Ispol a 12 personas por el delito de falsedad de información. Entre ellos, exfuncionarios de DC Velad, empresas centradas en la investigación como Rodolfo Kronfle, Oriana Rumbea Constante, y que más continúan en el proceso de investigación por el desfalco al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional. Para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.